Ahora se está jugando el pódium con la cinta no le va a faltar apoyo y ánimo del público por supuesto, pero tiene que estar al nivel que ya hace siempre la competición y no se puede permitir el más mínimo fallo 13.825 para empatar por el bronce 14.500 para empatar para la plaza 14.500 para empatar 14.500 para empatar 15.000 acá 15.000 acá 15.000 acá 24.000 acá Gracias. Gracias. Se ha pasado toda la tarde luchando. Se ha pasado toda la tarde luchando. Se ha pasado toda la tarde peleando, 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 Jenny. Es una gimnasta guerrera, peleona, tiene una cabeza impresionante. No cede, no se raja y sigue peleando aunque lo tenga todo perdido. Es una gimnasta que no desfallece nunca. Aunque haya empezado el ejercicio en el primer lanzamiento, como han visto, ya ha tenido un fallo y eso en otra gimnasta con menos cabeza hubiera supuesto la desmoralización y el echar por tierra todo el ejercicio. Pues no, pues ella está encabezona, que sigue y sigue y sigue porque se empeñan, que tienen que salir las cosas. Y ahora máxima expectación, porque necesitaba, si no... Necesitaba, como les decía, 14.500, que es una nota adecuada a lo que ella más o menos hace. Sí, no falla. Y un 13.825, pero la cinta es muy traicionera. Lo hemos visto, lo hemos visto aquí. Las notas listas y el público expectante. Y atención porque puede subir al podio. Me están las notas haciéndose. Falta una nota de una juez. Pero ya las notas están dadas. Y vamos a ver... 13.05 5.200 en dificultad, 5.900 en artística, 7.500 en ejecución. Se va a la quinta plaza. Ha conseguido 13.05 13.05 lo que le va a dejar fuera de las medallas, lamentablemente, a Jennifer Colino.